¡Suscríbete al canal! Un poquito sobre el tema de las calorías Ahorita que estamos enjaulados en casa Como perros deberíamos de estar comiendo Más, menos Nuestros entrenamientos como tenemos Más tiempo durante el día Más rudos, menos rudos Cómo deberíamos de tratar este tema Ahorita que estamos enjaulados en casa Y no tenemos nada más que hacer Ram como se está enfocando ahorita En todo lo que es nutrición en la universidad Nos va a dar un poquito más Insight a lo que va a ser Tu base calórica durante estos tiempos Si comer más carbohidratos, menos Más grasa, menos Mi opinión en breve Estamos acostumbrados a irnos a trabajar Ir por los niños a la escuela Estarnos moviendo, estar caminando Estar aquí, estar allá, mandados Eso nos mantiene el metabolismo Un poquito más activo Ahorita, si estás en tu casa Si no estás sentado viendo Netflix ¿Qué estás haciendo? No hay mucho que hacer Dudo que estás caminando con la misma actividad física ¿Qué calorías más o menos durante tu día? La recomendación de calorías durante el día Ya saben que son dos mil en promedio Dos mil kilocalorías por día Ya si tú tienes un déficit calórico O si estás en calorías altas Ya nada más hay que Hay que acomodar ese tipo de calorías Si estás en calorías altas Como la mayoría del tiempo estamos nosotros Nada más hay que reducirlas Si estás en dos mil Ese es un solo ejemplo Si estás en dos mil Hay que reducirlas Doscientas o trescientas calorías por día ¿Cómo sabes tú Que vas a reducir ese tipo de calorías? Los tres macronutrientes importantes Proteína, carbohidratos y grasas Trata de nada más reducir dos Las grasas un poquito Y el tipo de carbohidrato Normalmente cuando vamos a entrenar O tenemos un tipo de entrenamiento Antes comemos carbohidratos complejos Por ejemplo la avena La avena la consumimos mucho antes de entrenar Porque es un carbohidrato complejo Y alarga Alarga la síntesis Y te da un poco Da más energía prolongada Nada más hay que Cambiar ese tipo de carbohidrato En vez de ser avena Tratar de comer uno que sea más rápido Pero que tenga también Un alto índice glucémico Como el arroz Estoy acostumbrado yo En vez de comer ese tipo de avena Yo compro un cereal de niño Que es de arroz Y tiene una asimilación mucho más rápida En tipo de grasas También hay que comerlas Pero no hay que exceder El tipo de grasas ¿Por qué? Porque las grasas Son nueve calorías Las que aportan Por cada gramo O sea que hay que reducirlas un poco ¿Por qué? Porque también no estás En actividad tan constante Y tu metabolismo está Un poco más lento Las grasas Cuando las elevamos un poco Es porque tenemos Una actividad mucho más activa Y es el transportador de energía De tomar mucha agua Ahorita Estamos sudando muchísimo El clima cambió O sea que la ingesta de agua De líquidos tiene que ser más Yo he visto Yo he visto ahorita No es tanto el error Pero he visto que todos Se enfocan en entrenamientos en casa Y lo que quiero Es que se enfoquen más En la nutrición en casa Tienen ustedes mucho más tiempo Para dedicarse A hacer un tipo de comidas Que no sean tan cargadas O a hacerse Yo sé que va a haber mucha ansiedad Porque estás todo el día metido en tu casa Pero dense la oportunidad De ahora sí A experimentar Con postres Que pueden Quitarles esa saciedad Esa Esa ansiedad Y puede crear esa saciedad De no estar tan ansioso Comiendo cosas Lo que yo he estado haciendo Mi vieja pica una piña Lo mete al congelador Mango Este Se congela Lo sacamos Lo sacamos 20 minutos Ya después de que está congelado Y ahí traes algo Que te va a durar Como unos 30 40 minutos En estártelo comiendo Porque está Está afuera De afuera la piña Ya está Lista para comer Y de adentro está durita Todavía congelada Sabe excelente Este Y eso es algo Que te quita esa ansiedad Porque para acabarte esa piña Si te tardas un buen rato Pues porque está duro de adentro Y ahorita con el calor Pues cae súper rico Y eso es lo que yo he hecho Para quitarme esas ansiedades So Ahorita Las tentaciones Van a ser comer Pero trata de agarrar Buenas mañas Frutas Javi yo sé que traen Un chingo de azúcar Me voy a engordar Dude ahorita El chiste es Mantener tu sistema Inmunológico fuerte Y que más Que con verduras Este frutas Que es lo que yo estoy haciendo Para quitarme la ansiedad So Inténtalo Congela Berries Moras Sarsamoras Todo ese shit también Lo estoy congelando Lo saco Con un poquito de Peanut butter Mantequilla de maní Sabe súper rico Siempre y cuando estén Dentro de tus macronutrientes Como dijo Ramses Tienes que comer menos Durante el día Si es recomendable Es recomendable Yo le calculé Al mío Un bajón de 15% De las calorías Que estoy consumiendo Le bajé Pues porque no estoy Saliendo ahorita Afuera Muy seguido Eso es lo que Lo que tiene La contradicción Yo es lo que Les digo Es que Se enfoquen Más ahorita En la alimentación Porque Su actividad Bajó un poco Pero Dense la oportunidad De ahora Si tratar de cocinar Porque ese es El otro El otro pretexto Que tienen De que no tengo Tiempo para cocinar Porque ando Todo el día En la calle O sea que Tienen que ahora Darse la oportunidad De que la dieta La alimentación Sea la correcta Y hay que bajarle Un poquito La actividad física En su casa Pueden hacer Infinidad de ejercicios Con su propio cuerpo Y Pero Dense la oportunidad Como esa Es una buena Observación Meter frutas A congelar Es muy bueno Porque las puede sacar Las raspas Y es como que Si fuera un tipo De nieve Las mezclas Con 50 80 gramos De yogur griego Le avientas Un puño De semillas Y tienes Un muy buen Postre Que te va a quitar La ansiedad Es dulce Trae muy buena Carga de proteína Carbohidrato Y grasa Y Nada más Es otra cosa Que puedes tú Almacenar en tu mente Para después Cuando te da ansiedad Poderla crear Otra vez Ahorita Tu mente Estás Tu mente Siempre está lleno De pretextos En por qué No hacer las cosas Bien Ahorita Es el momento De hacer las cosas Bien Tienes tiempo Para cocinar Bien Tienes tiempo Para hacer ejercicios Para hacer ejercicios Y ahorita Estoy haciendo Mini rutinas En el transcurso Del día Para mantener Ese metabolismo Activo En la mañana Algo calistenia Y en la tarde Trato de hacer Un poco de pesas Y así me estoy Manteniendo Más movido Y mi nutrición Está mucho más Adecuada Porque tengo El tiempo Para cocinar No andes con pretextos De que voy a engordar O esto O lo otro Ahorita es cuando Te deberías de poner Chingón Chingón Porque no tienes Nada más que hacer All right guys Ojalá disfrutaron Este tema Déjenos sus opiniones Cómo están ahorita En sus casas Sienten mucha ansiedad De tragar Qué es lo que quieren tragar Qué es lo que se les antoja Cuáles recetas Han hecho ustedes Para quitarse Esos antojos Han calado las frutas Como dice Ram Raspando una fruta Y te tardas media hora Viendo Netflix Comiéndote Una frutita De 90 calorías Eso es súper buena idea Calar esas cosas God bless Peace out All right guys Unos segundos más Antes de que me pongan Los cuernos Con otro canal de YouTube Traicioneros Por favor Métanse a La página ExileFitness.com Donde subimos Vario contenido Y tenemos un programa Diseñado específicamente Para principiantes Que quieren aprender Bien Usar las técnicas En el gimnasio Y cómo hacer ejercicios Desde su casa También También tenemos Contenido en nuestras Redes sociales Checa nuestro Facebook Checa nuestro Instagram Checa nuestro Twitter Y ahí subo Varias cosas también Sobre las rutinas Y las comidas Que tengo día Tras día Thank you